Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas Con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, la situación económica en el mundo y principalmente en México cambia negativamente y los analistas privados del país aumentaron sus previsiones para el tipo de cambio y la inflación al cierre del año, ante un panorama en el que observan como principales riesgos la debilidad del mercado externo y la economía mundial, así como la incertidumbre cambiaria y la inestabilidad financiera internacional. De acuerdo con la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de noviembre de 2016 del Banco de México, los analistas subieron a 20.63 pesos por dólar el pronóstico para el tipo de cambio de México al cierre del presente año, desde los 18.60 pesos que preveían en octubre antes que se conociera el resultado electoral en Estados Unidos que dio la victoria a Donald Trump. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.